Bienvenidos una vez más a Vimo by Flixo, un nuevo capítulo de Vimo, así medio trasnoche, estoy un poco descontrolada la cabellera. La verdad hacía mucho que no hacíamos un programa un domingo, vuelve Climilla mañana, y un poco de trasnoche y un poco para hablar, no de trasnoche, pero sí de domingo, por la noche, digo bien, y un poco para hablar de algunas ideas que me suscitaron las últimas cosas que estuve viendo. En primer lugar, recuerden que pueden entrar a Flixo y ver un montón de propuestas distintas, diferentes, en términos del mundo audiovisual, cortometrajes, series web, propuestas de animación, un sistema de créditos para colaborar con creadores muy interesantes, y por otra parte, también la posibilidad de que empiecen a proyectar un espacio, una arena, un canal de comunicación muy, muy apto para propuestas alternativas, y para que hagan los primeros pasos. En primer lugar, una historia, a mí me gusta mucho cuando las películas, cuando las series, cuando los cortometrajes llegan a mí de un modo cuasi mágico. Y este fue el caso, lo que les voy a comentar ahora. Yo tengo un par de lugares selectos donde compro música. No compro mucha, pero compro, voy buscando y tachando de a poco una lista de pendientes, sobre todo en un tiempo de esta parte, que soy un ávido coleccionista de vinilos, algo más de 15 años. Todo empezó en el rodaje de Todos Contra Juan, gracias a Ale Vegan, Vegan Records. Si entran ahí van a ver un montón de material. Bueno, a Ale le compré una bandeja y unos parlantes que hasta el día de hoy funcionan de un modo increíble. Él me dijo, estos parlantes son de madera, te vas a volver loco. Dicho y hecho. Mi padre, cuando visita mi casa, algunos amigos míos me dicen, ¿cómo suenan los discos acá? Le digo, el secreto son los parlantes. Si bien el equipo es muy bueno, es un equipo de hace muchos años, muy vintage, pero la verdad una maravilla. Una maravilla. Entonces a partir de ahí empecé. Al principio quería, no repetía bandas, no quería, bueno, me voy a comprar uno de Patti Smith, bueno, uno, después uno de Blair. Bueno, en un momento ya uno va completando discografías, en un momento quiere bandas de sonido, en un momento tiene un montón de bandas de sonido, en un momento dice, che, no tengo nada de Brasil, no tengo Bossa Nova, bueno. Y así va armando esa discoteca de vinilos. Que además, donde puede convivir el disco nuevo de 180 gramos, la edición que tiene algún extra, con de repente un disco que tiene 40 años, 50 años, y está impecable, y uno piensa de quién habrá sido, lo huele, lo palpa, lee las notas que hay del otro lado. Se junta con gente que está en el mundo del vinilo, conocido amistades, muy interesantes de coleccionistas, y así están mis disquerías favoritas, que son 3, 4 points, no más. Dentro de esas disquerías favoritas está Musicomio, y Ezequiel me dice, tengo algo para vos, que lo tengo hace dos años, hace dos años tengo algo para vos, que me vino en un pedido por error, y nunca te lo regalé, nunca te lo di, pero te lo quiero dar de que me llego porque yo no sé qué hacer con ello. Lo que tenía Ezequiel para mí era cerrada esta película. Esta película, en el podcast de los hermanos García Bogliano en el último crimen organizado, el número 50, hablo de esta película, acá voy a hablar un poquito más. Esta película me da, que cuando me manda una foto de lo que es, me dice, esto te sirve a vos, qué onda. Veo que es, en primer lugar, ustedes ven la X ahí arriba, es una película porno del año 1983. Esta es la contratapa, está editada por Vinegar Syndrome, que tienen películas extraordinarias, de hecho, las versiones 4K de las películas de Alex de la Iglesia las sacó, Vinegar o Synapse, bueno, ya me olvidé. Pero digo, Vinegar Syndrome está sacando varios títulos increíbles y pueden entrar a la página acá, donde dice Vinegar Syndrome, acá. Bueno, pueden entrar y van a ver cosas increíbles. Y ahí ven todos los extras que tiene. Y esta película, hecha en film y con una fotografía realmente encomiable, es esas películas porno que podrían ser las que filma Jack Horner, el cineasta ficticio interpretado por Bar Reynos en Buggy Nights. O podrían ser la película que están haciendo en X. O podrían ser esas películas que estuvieron entre Gerard Damiano y los hermanos Mitchell en la época que el porno y el cine industrial casi se dan la mano. Algo de lo que da cuenta muy fehacientemente hacia finales de la década del 60, más allá del Valle de las Muñecas de Ras Mayer. Es ese momento donde la calle 42 casi llega al mainstream y había una cosa en el aire que en su punto culmine, en la salida de Betsy y de Travis Bickle, la fallida cita donde la lleva a ver cine condicionado, ahí estaba ese momento, esos cinco palpesos que faltó para que sea efectivamente cine industrial pornográfico. Pero bueno, esto se va al demonio con la aparición del video, todo lo que ustedes ya saben. Y que está también contado en muy buenos documentales. Recomiendo muchísimo Inside Deep Throat, el documental que cuenta de Brian Greiser. Muy buen documental, véanlo. Creo que está codirigido con otro más, o no sé si está producido por Greiser, pero bueno, véanlo. Inside Deep Throat. Nosotros lo vimos en un Bafisi con Calori Guchewaski, un grupo de gente querida. Y esta película, esta película que la muestro de nuevo, se llama Dixie Ray Hollywood Star. Es una película porno, pero es una película porno con una cantidad de argumentos y escenas actuadas en fílmico, muy bien filmado y hasta un poco ingenua. Es una película de sexo explícito, no es una película erótica, no es una película softcore, es una película pornográfica, pero muy inocente en términos de cómo estaba mostrado y también es interesante. Y si pueden ver detrás de la puerta verde, algo les va a pasar, van a entender algo cuando en una mezcla de experimental, bueno, lo que pasó con los hermanos Mitchell, había una película muy buena, hay dos muy buenas que muestran muy bien ese momento. Yo creo un poco Explotation de Woody Nights. Una es la que cuenta la historia de John Holmes. ¿Cómo se llama? Una película que tiene el nombre de la zona de Los Ángeles donde transcurre. Estoy diciendo cualquier cosa por ahí, pero googleé en Wonderland, John Holmes, John Holmes Movie, Val Kilmer creo que estaba, la vi en los 90, por eso no me acuerdo nada. Y la otra, la otra película muy buena que también cuenta eso, es la que habla de los hermanos Mitchell justamente, que es medio el rodaje, la historia de los hermanos Mitchell, no me acuerdo si estaba Emilio Esteves involucrado, perdón, pero las vi hace veintipico de años, estas películas no las volví a ver. Si pueden, busquen toda esa información. Y en el otro lado del mundo, en el otro lado del mundo, después de haber visto esta película que me hizo acordar a Maxine, que me hizo acordar, que cayó en el momento justo para que hablemos en el podcast Crimen organizado, que desmenuzamos las tres películas, X, Pearl y Maxine, con los hermanos Bogliano, y hablamos un poco de esta película y demás, hubo otras dos apariciones que son, vueltas a ver que son, por un lado, los dibujos animados de Hanna Barbera de los Super Glover Trotters, la serie completa. Hanna Barbera tiene toda una serie en DVD donde te da las series completas, sea el Escuadrón Diabólico, sea los Herculoides, sea Tundar el Bárbaro, sea los Peligros de Penélope, viene toda la serie completa acá. O sea, todos los capítulos que uno los veía en repetido, Scooby-Doo, lo que sea, viene acá. Tiene muy pocos extras, por no decir ninguno. Y esta serie, básicamente, que era un vehículo de explotación, como tuvieron tantos los Glover Trotters, era la historia de estos tipos que se metían en un locker cada uno y tenían unos poderes locos. Uno tenía un afro, otro una pelota que hablaba, otro era una soga que cobraba vida. Wonderland, me dice, Sick Boy 1987, que es la que digo, bueno, perfecto, Wonderland. No sé cómo me acordé más o menos bien el título. El otro dibujo que quiero comentar, junto con la película porno del 83, el dibujo de los Glover Trotters, es esto. Es la serie completa en Blu-ray, en este caso, de los Jackson 5. Ustedes recordarán que los Beatles han tenido, una serie también donde por capitulito de entre 3 y 5 minutos había una pequeña, ni llamémosle aventura, anécdota, y luego los Beatles interpretaban un tema. El tema era de los Beatles con la voz de los Beatles, pero, como pasa en este dibujo, las voces no eran las de los Beatles. En este caso, no son las de los Jackson 5. 46 canciones, 46 capítulos, una por canción. Ahora bien, ¿qué pasa con todo esto? ¿Qué pasa con todo esto y qué pasa con Borderlands? La última película de Lai Roth. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto? ¿A dónde estamos yendo? Por favor. Y me tomo un segundo. Un gran amigo mío, que ahora no vive más en Argentina, vive en Europa, me decía, yo cuando vuelvo a ver las películas de los 80, cuando veo Ciencia Loca, o cuando veo Sixteen Candles, o cuando veo Pretty Pink, La Chica de Rosa, o cuando veo los Goonies, cuando las vuelvo a ver, porque es un tipo que es un poco más grande que yo, tendrá 50 y pocos años, me decía, qué poco cínico que en ese mundo, qué poco cínico. Y algo que tienen estas tres propuestas tan diferentes como un dibujo de los Jackson 5, un vehículo animado para una banda, para una voz y van, los dibujos de los Super Glovertrotters, un vehículo para un equipo de exhibición deportivo, y una película porno del 83, con pretensiones un poco más, es que no son cínicos como producto. ¿A qué llamamos cínico en este contexto? Porque cínico, vieron que es los cínicos, no, cínico hasta es una corriente filosófica. Yo diría más que cinismo, esnovismo, una mezcla de, vamos a hacer un combinado, un poco de esnovismo, un poco de amargura, un poco de necesidad, de marco teórico, de justificación lógica, de advenimiento lógico, que deja por completo y de lado esa ingenuidad de simplemente me gustó porque me gustó. Borderlands, hoy es una película que en Rotten Tomatoes tiene 0.0. Yo la vi en el abasto hace menos de una semana, la vi el día miércoles creo. No puede ser que la película tenga 0.0. Me dicen, che, es muy buena. No, la verdad que no, pero no es lo peor que he visto en el año, ni por asomo. ¿Y qué pasa? Es una película que está destinada a chicos de 11 años, de 12 años, de 13, de 15, que conocen el juego o que les gusta ir al cine y ver unas naves, unos láser tirando, un mundo fantástico, un robot que habla, un poco de humor, un poco de aventura, sin más. Y hemos perdido la brújula. Hemos perdido la brújula. Hemos perdido la brújula y es un muy gran Hemos perdido la brújula. Gente que no estudió cine quiere hablar desde el marco teórico, se saca un letterbox, se opina y hace unos ensayos y se para como ensayista frente al cine. Y toma un poco de allá y un poco de acá y un poco... Y dice la frase puesta en escena y seguida de unas burradas que no se pueden creer. Ahora, el problema... Paren un poco porque si no parece que yo estoy enojado. Yo estoy tratando de que recuperemos el amor por el cine. O en tal caso que bajemos la pretensión. ¿Te gustó? ¿No te gustó? Puede no gustarte. Y ser genial igual puede no gustarte y era una bosta. Podés amarla y era una bosta. Podés amarla y era genial. Ahora, ¿te gustó o no te gustó? No, porque entonces y cuándo... Pero digo, está todo bien. Está todo bien. Pero el problema es que si nos vinculamos, si nos vinculamos algorítmicamente y pretendemos que todo tenga una... Si yo estoy pensando masturbatoriamente cada película que estoy viendo y convirtiéndome en una especie de ensayista contemporáneo de cada imagen que estoy asumiendo como si hiciera falta que en todo el mundo nuestra manera de vincularnos con las películas sea a través de un pensamiento totalmente denso y que no admite... Les voy a poner un ejemplo. Más tonto. El otro día, la última columna que hice en gelatina. El jueves próximo pasado. Yo pienso, ¿no? Voy a un medio, un medio que es mucho más visto que este. Pienso que tengo media hora. Pienso que a veces están tratando temas realmente que tienen que ver con la inmediatez periodística porque es un programa en vivo conducido por muy buenos periodistas. muy informados y metidos en cuestiones que tienen que ver con la política, con la economía, ¿sí? Entonces digo, bueno, voy y ofrezco un alivio. Un alivio. Un alivio. Un alivio. Algo liviano. Entonces llevo Tecnofobia en los 80. Invento un tema. Invento un tema. Y hago una lista. Y la lista la puedo hacer. Oscura, críptica y sacando de la biblioteca los títulos. Nada. Puedo llevar esto, ¿no? Dixie Das Hollywood. O puedo llevar Terminator, Robocop, Blade Runner, Total Recall y los juegos de guerra. Cinco películas. E intentar jugar con esos títulos. Casi ni mencionar a los directores. ¿Qué importa quién es Paul Verheaven, Effective, Geo 2 de estas películas? O tratar de, muy por arriba, hablar lo técnico y tratar de jugar con esa idea. Un juego que a quien le interesa mucho el cine le aporte algo distinto porque seguramente ya conoce todas esas películas y quien no vio ninguna por lo menos pueda jugar con las ideas que sacamos de esas películas. Si da curiosidad para ir a ver alguna, genial. Nada más. La fórmula es esa. El que ya lo sabe todo de lo que estoy hablando que se divierta con algo mucho más liviano. Con algo mucho más liviano. Y el que no sabe nada de lo que estoy hablando en gelatina, digo, que por lo menos las ideas sean ideas que por eso ustedes notarán si ven alguna de esas columnas que tienen tantas referencias por segundo, referencias muy poco pensadas. Y digo poco pensada como algo para festejar. Porque quiero que esté vivo. Y que en ese momento nos reímos, nos reímos un poco, lo disfrutamos, nos asomamos, nos reímos de esto. Le sacamos un poco ese peso de que tenga que ser Borderlands, pobrecita, una película de Eli Roth donde él se debe haber divertido trabajando con Kei Blanchet, trabajando con Jack Black, dirigiendo una película con escenas de acción como si fuera una película directo a video de los 80 o de los 90. ¿Saben cuál es el problema? Que no está jugado de un modo canchero eso. Que no hay nostalgia guineada y canchereada. Entonces es genuinamente una película de los 80 para niños y uno dice ¡Qué mierda! Porque no te hace sentir más inteligente. Al contrario, si la estás viendo te hace sentir ¡Mirá, pa, esto es esto! Esto es como Soldado Universal. No es una película para que nos sintamos vivos. Che, es choto pero adrede. No, no es choto pero adrede. Es como es una peli... A ver, y vamos de nuevo. Yo creo que está hecha en serio la película. No creo que es una película hecha con desgano. No creo que es lo que le salió. Pero no es genial. Y el cine no se divide en genial o el infierno, gente querida. El cine no es genial, me voló la cabeza. Esto está llamado a cambiar para siempre todo. O ¡Qué mierda! Y pareciera que ustedes viven así. Me acaban de cambiar la vida. O ¡Qué mierda! Así viven el cine. Así. Nunca es... Bueno. Está bien. Está bien. Ya está. Sí, a veces viene el Padrino 9. Y a veces viene, no sé, Cyborg. Broken Arrow. A veces viene... A veces viene algo que es un momento en la sala. Y es lindo el milagro de ver algo proyectado. Y qué buena escena. Fuimos a ver Beetlejuice, el restreno. Con mi amigo Esteban Farfán, con el que hacemos el podcast de Televisora. No es una obra maestra, Beetlejuice. No es una obra maestra. No es una película que te vuela la cabeza y el pelo no te crece más. Es una película con una actuación descomunal de Michael Keaton. Con ideas muy complejas y sistemas de magia que no se terminan de entender. Con un guión que dista mucho de ser perfecto. Pero ¿saben qué? Es un clásico la película. Es icónica. Está viva. Tiene personalidad. No quiso ser... Y en el año que se estrenó Beetlejuice, si vamos a... Si googlean. No sé. Se estrenó, no sé. Por ahí se estrenó una de Scorsese que era la locura. Creo que es del mismo año que la última tentación de Cristo. Pero digo... ¿Qué importa, no? Pareciera que hoy no habría lugar. Y lo mismo que dicen Borderlands, qué mierda. Dirían qué mierda Beetlejuice si se estrenó hoy. Y probablemente lo digan de la 2. Salvo que sea una película canchera, disruptiva. Que tenga algo que te haga sentir inteligente. Entonces, mejor que hacer una película lúdica, divertida, liviana, es hacer una que haga sentir inteligente a la audiencia. Y que le dé un batch de inteligente o de cool o de canchero. Bueno, eso no es hacer cine. Eso es inventar un club de boludos. Arcoiris Violeta dice... Hola, hola, Arcoiris. ¿Cómo te va? Hoy prendí todo. Supongo que Isabela va a estar contenta y no me va a retar. Está perfecto ir al cine a disfrutar una película sin tanto análisis y dejarse disfrutar. Creo que estamos un poco, me parece a mí, comparto el pensamiento. A mí me encanta leer ensayos críticos. Me encanta ver ensayos críticos. Me encanta... No sé. Lo que escribe Javier Portafous. Me encanta leerlo. Me gusta mucho. Aunque a veces no estoy de acuerdo con lo que pone. Pero es muy bueno. Entonces digo, mi problema no es con que exista eso. Es que nos convirtamos todos en eso. Que nuestra única manera de vincularnos a través del cine sea... Hoy por hoy, miren, yo no soy crítico. No soy crítico. No tengo el conocimiento para ser crítico. No escribo tan bien como un crítico. Nunca trabajé de manera recurrente haciendo crítica. Me recibí en la escuela de cine. Voy como puedo aprendiendo a hacer películas. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Amo el cine, pero hoy me gustan más las películas que me hicieron felices que las buenas. Se los digo así. Perdí la brújula. Si ustedes esperan que acá yo les diga qué es lo bueno y qué es lo malo, olvídense. Porque van a ver que me contradigo, que me equivoco, que me olvido la fecha, que me olvido los nombres, que soy impreciso. Todo eso ya lo vieron. Si revisan esto, si revisan los vimos hasta acá, lo van a ver. Lo van a ver. Corazón puro. No me gustaba tanto, ahora la amo y no me pasa nada con decirlo. No es que la incoherencia... ¿Qué coherencia ante qué? ¿Para quién? ¿Sí? No... ¿Por qué? No entiendo. ¿Qué ahí estoy sosteniendo? ¿Que soy funcionario público? Tengo... No, para nada. Para nada. Va cambiando mi edad. Con mi edad va cambiando mi mirada. De algunas películas. ¿Por qué? Porque ya me importa lo que me hicieron en su momento a nivel humano. No si eran buenas o malas. Tengo Godzilla de Roland Emmerich en 4K. ¿Saben por qué la tengo? Porque fui feliz viéndola. Fui feliz. Ahora, viene un chico de 25 años y me dice, ¿me la compro? Digo, no. Sabo que amé esa Godzilla mucho porque no es buena. Pero después entro en contradicción porque digo, no es buena, pero yo sí fui feliz yo. Sí fui feliz. ¿Cómo no es buena? ¿No? Y ahí ya bueno o malo empieza a ser una... Empieza a ser una cosa licuada que es más o menos lo que le parezca a alguien. Es un embole saber la verdad. Es un embole saber de cine. Es un embole. ¿Saben qué es lo divertido? Hacer magia con el cine. O sea, quiero decir, saber, saberlo todo es muy aburrido. Aburridísimo. Te aleja más de lo que te acerca a la gente. Te aleja. Yo ya sé. Te aleja saber. Saber aleja. Aleja porque los parámetros de conversación se cortan. Ahora, cuando uno es feliz, acerca. La felicidad. Che, les voy a decir lo bien que lo pasé. Y si es, si es, no, no. O no. Va, no sé. Les doy ideas. Las ideas que tengo hoy. Arcoiris me pregunta, ¿cuándo viste viendo, Seba? Bueno, decía un poco. Estaba contando. Los Jackson 5 en dibujito. Los Globetrotten en dibujito. Mañana vamos a estar hablando de The Trap. La última película M. Night Shyamalan en Climilla. Y vamos a estar hablando de The Raid Bikers. La última película de Jeff Nichols se llama, ¿no? Sí, que la vimos también. Vamos a estar hablando de esas dos películas en sala. ¿Qué nos pasó? Así que adelanto un poco. El Climilla de mañana va de eso. Sakichan es buena, buena. ¿Cómo te va, querido? A ver qué. ¿Alguien decía algo acá? Ramiro Belmón decía y la memoria. A ver qué dice. Primero, Ramiro, porque quedó arriba. Saludar y la memoria. Creo que tenemos muchas expectativas sobre lo que podríamos hacer con el tiempo. Creo que tenemos muchas expectativas sobre lo que podríamos hacer con el tiempo. Bien. Acá también se habla de cine realizando un raid con un total de 39 participantes. Esto es una información para mí. Acá también se habla de cine. Hola, acá también se habla de cine. Pero acá también se habla de cine. ¿Está ahora al aire o no? ¿O yo lo estoy viendo? Bueno, yo no... Si alguien me puede decir, por favor, gracias. Hermoso, está esperando un Climilla. Oímos sobre Trapa. Allí estaremos. Eso es mañana. Eso es mañana con Isabela. La ignorancia es una dicha, Matrix. Bueno, no estoy diciendo la ignorancia Isablés. Lo que digo es que me parece que está bueno compensar, o sea, entender que somos un poco todo. ¿O no? ¿O no? Es como que compartió sus viewers con vos. Bueno. Muchas gracias. Gracias por compartir. No entendía la función. Imagínense, estoy haciendo de old man, pised, viejo meado. No, 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 no terminaba de entender el cartelito. Si te hice el right, te trajeron gente cuando cerraron su stream, a ver el tuyo. Muchas gracias. Tenés que agradecer. Le agradezco enormemente, gracias, Arcoiris, a la juventud que está aquí en este momento. Le agradezco muchísimo. Entonces, mi amiga Mika Part, que me haya enviado a sus viewers un canal en el que he estado varias veces haciendo running commentary, comentando Kriptonita, comentando Claudia, comentando 20.000 besos. Lo he pasado muy bien. Gran canal de cine de una gran amiga. Le mando un saludo grande, grande. Another Pal Diems. Buenas. Desprenderse de ciertas pretensiones. Me parece que estamos muy... Gracias. Ahora después termino esto y te escribo. Te dando un beso. Me parece que a veces entramos en una especie de efecto espejo. Pero ¿qué nos pasa con cosas menores? A ver, vamos de nuevo. No creo que sea gravísimo esto que estoy diciendo. No es que estamos hablando... Sabemos lo que es gravísimo. Me parece que esto es... Uno quiere vincularse de la mejor manera y a la vez entiende que hay maneras de pensar y se puede enamorar, entre comillas, de maneras de pensar y decir, che, qué bueno pensar un poco más. Entonces, eso me parece positivísimo. Cuando empecé a dar algunas clases. Las primeras clases eran que le habíamos puesto en el flyer para saber ver el cine. Me cagaron a puteadas porque parecía que yo estaba enseñando. Bueno, hay que abrir los ojos, mirar para adelante, tratar de ver los subtítulos y... No, bueno. Eran nociones de lenguaje. Después, bueno, nociones de lenguaje. Bueno, plano, montaje, qué es la fotografía. Digo, nociones de lenguaje. Nociones de lenguaje que me acerquen más a la obra. Che, me gustó. Y me doy cuenta cómo operan estas nociones de lenguaje en relación a mi gusto. No me gustó. Pero puedo darme cuenta qué ha pasado con esas nociones de lenguaje. Nada más. Pequeñas herramientas para tratar de vincularnos con el cine. Ahora, de ahí al ensayo crítico o a las ideas que ya mezclan un poco de, no sé, símbolo, filosofía, semiótica, la, 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 que esto, que el otro. Buenísimo. Buenísimo. Es muy disfrutable. A mí me gusta ver de una película que me ha gustado un ensayo sesudo y que opinen y demás. Pero también está lo que les pasa o lo que no les pasa. Y digo, hay un primer short de una de estas entregas donde yo digo, nadie se tiene que sentir un tonto porque no le gusta el padrino. Porque no está para eso el padrino. Y pareciera que es muy básico lo que estoy diciendo en ese momento. No es un statement. Pero en el mundo de hoy, donde parece que la juventud está perdida si le aburre Taxi Driver, la juventud no está perdida o ganada si le aburre o no Taxi Driver. Si yo doy clase como señor de 48 años a gente que tiene entre 20 y 25 años y le voy a poner Taxi Driver, asumo que a más del 75% le va a aburrir la película. Lo dice Scorsese en la edición especial cuando presenta la película. Asumo que va a aburrir. Me parecería una excepción que un 25% me diga, me cambió la vida, me envoló la cabeza, no lo puedo creer, cómo no vi esto nunca. ¿Por qué? Porque si descompongo Taxi Driver en los aspectos magistrales que tiene, muy probablemente esa chica, chico que tengo enfrente ya haya visto cosas que la superan. En la violencia haya visto más violencia. En el ritmo y en el audio disruptivo la puesta de cámara ya vio más puesta de cámara locas. En la utilización de la música ya vio. Entonces tiene que entender en contexto. Tengo que llevarlo a medio de los 70, al nuevo Hollywood, explicarle. Pero no puedo pretender, no puedo pretender que le genere por su propio peso un impacto irreductible. Lo mismo con Vértigo. Vértigo del año 58. Estoy siendo muy exigente si le exijo a Vértigo que a una persona de 21 años, en la primera vista, sin contexto y sin nada, le genere lo mismo que, no sé, que Oppenheimer, ni siquiera, no sé. Que Daredevil Wolverine, Daredevil, Deadpool Wolverine, Daredevil Wolverine, no estaba mal. Pero digo, porque vi que vuelve Daredevil, Born Again y se me quedó en la cabeza. Pero digo, me parece muy ingenuo de mi parte como, digo, desde la docencia. Hay alguien que se para y dice, ¿cómo? Burro, ¿cómo puede ser que no te guste? No, no, no. Medio me aburrió. Medio no entiendo por qué es tan genial. Ahora, si me explican, si contextualizan, y es probable que empiece a entender un poco. Ahora, pretender que de buenas a primeras uno pone Vértigo y el espectador que está viendo, que no tiene ni marco teórico ni nada parecido, diga, ¿qué obra maestra? Es un poco, me parece un poco ingenuo, por no decir otra, una palabra un poco más fuerte. Me parece a mí. Me parece a mí. Y en ese sentido, retomando las palabras de este amigo que vive en Europa, que me decía, qué falta de cinismo había en ese cine. Lo que me quería decir era, si yo tuviera 11 años y voy a ver Borderlands, soy feliz. Soy feliz. Y siento que respetaron mi entrada y que me dieron exactamente lo que fui a buscar. Personajes coloridos, una chica con oreja de conejo, láser que disparan, unos malos pintoresco, una aventura de una hora y media y me fui a mi casa, loco. Como si eso fuera poco. Como si que el cine entregue eso, un world building perfecto, artesanía perfecto. ¿Es poco eso? ¿Eso es poco en una película? ¿Qué le estoy pidiendo? ¿Qué tiene que haber a esta altura del partido con 200 millones de películas que operan de la misma manera? Un planeta, unas naves, una caja o una llave que hay que encontrar. ¿Qué carajo esperaban ver los grandotes boludos que fueron a buscar? ¿Qué fueron a buscar? Me pregunto yo. Digo, ¿podemos bajar las guardias como en los vínculos? ¿Como ante el otro? ¿Como ante cualquier cosa que nos presentan o nos ofrece? ¿Bajar la guardia? Y decir, bueno, una película aventura, ciencia ficción, ¿qué más? ¿Qué tiene que pasar? ¿Me entretuvo? Sí. ¿Un par de chistes entraron? Sí. ¿Está hecha con compromiso con los que lo hicieron? Pero, por supuesto. Y ya está, loco. Es como Master of the Universe. Es como Tron 1. Es como... Es eso, hermano. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué le estamos pidiendo a pobres películas? ¿Qué tiene que darme que no me dio? ¿Por qué genial? Vuelvo al mismo título, ¿no? ¿Genial te va a volar la cabeza? ¿O una obra o una mierda que no merece nada? ¿Cómo puede ser que vivamos así? ¿Por qué esa vara que estamos brindando es la que nos brindamos a nosotros? Cuando me invitaron a... Me pongo de ejemplo porque ya que hice películas me pongo de ejemplo. Cuando me invitaron a... Hasta hoy tras noche. Calo y Fío. Hablar de matrimillas. En un gesto... Político. Menor, digo. No estábamos cruzando la cordillera, pero que se entienda. Como hacerse cargo de sí. Sí, este amigo nuestro. Que comparte un montón de criterios estéticos que tenemos. Hizo esta película. Mega industrial que sale en Netflix. Que es cuyo... Poster vieron en la calle. Viene de hacer la que abrió Eva Fisi. ¿Sí? Bien. Ni era Tarantino reencarnado cuando hice Claudia. Ni era... No sé. Un vendedor de anchoas vencidas cuando hice Matrimillas. ¿Qué pienso yo de las dos películas? Y bueno, que una... Miren. Así, se lo pongo en paralelo. Soy el mismo tipo. Y aprendí muchísimo en Matrimillas. Y aprendí muchísimo en Claudia. Son perfectas una de las dos películas. Ninguna de las dos. Las veo hoy por hoy. Y para mí mismo. ¿Veo las cosas que quise corregir de una a la otra y mantener que me gustaban de una a la otra? Por supuesto. Me parece a mí que parte del chiste es más allá de que alguno diga, ¡Genial esto que hiciste! Y otro día es una mierda esto que hiciste. Es que uno no pierda nunca el eje uno. Te dice, bueno, sí, está bien, listo. Ahora, uno ve cosas de un nivel de ingenuidad. Y ahí querés a los jugadores de fútbol. Cuando tiene enfrente a alguien que los insulta y que no patea una pelota. Y nunca el jugador de fútbol le dice, hermano, te quiero ver pateando un tiro libre. Uno te quiero ver pateando. Uno. Porque mis planos son estos. Yo te los llevo. Son estos mis planos. Así los llevo. Como si fueran cartas de un truco. Este plano lo hice yo. Este plano... Estos son los que hice yo. No hice estos otros, ¿eh? No tengo que venir a jugar con los planos de Saico, los planos de Tarantino, un par de planos de Parasite, tres planos de Memories of a Murder, dos planos de Zodiac, un plano de Seven. No, no, no. Yo hice estos. Los hice yo. Los hice yo con Suárez. Los hice yo con Mercedes Alfonsín. Los hice yo con Laura Carigiuri. Con un montón de gente. Pero estos los hice yo. Son estos. Ahí están. No tengo ni que hablar. Son todos una mierda. Buenísimo. Traeme los tuyos. Ponemos todos. Y listo. Y ya está. Y dialogan lo que vamos haciendo. Porque si no es muy fácil. Si no pierden siempre los que hacen. O no. Ahora, yo entiendo que son mayoría los que no hacen. Entonces tienen ganas de reafirmarse. Pero un poco de... Un poco de... Un poco de... Pero por nosotros. No por nosotros. Por todos nosotros. Por convivir. Por entender que un poco nos estamos haciendo todos. Digo... ¿No? Qué triste. Que qué... Digo, parte del chiste es nunca sos el mejor y nunca sos el peor. Porque asimismo. Es tan difícil medir en términos personales. Hay veces que uno ha tenido una experiencia tan transformadora. Y a lo mejor el producto final. Y hablo no solo de Claudia y Matrimillas. Esas porque son las dos últimas. De 20.000 Besos. O de las películas Ander. O de Rockabilly. O de Vacaciones en la Tierra. O de Recortadas. A veces el resultado no ha sido el mejor. Pero el proceso fue espectacular. Y se aprendió un montón. A veces por el contrario. Quedó mejor que nunca. Pero no aprendiste tanto. A veces. Y a veces. Y a veces. Y a veces. Y a veces. Ahora, lo que te da el título. Más allá de la facultad. Es que vos seguís igual. Es que vos decís. Sí. En este hay que aprender esto. Y yo. De todas las películas. Hay momentos que los veo. Y digo. Ese es un error mío. Ese es un error mío. Y pienso por qué lo cometí. Y pienso por qué lo hice. Y pienso. Qué pasó en ese momento. Y ese día. No para buscar un culpable. Para ver dónde estaba parado yo. Que tengo que aprender. Todas tienen eso. Todas. Ahora. Nunca siento arrepentimiento. Arrepentimiento en el sentido de. Quiero viajar en el tiempo. Por qué es así como quedó. Por qué es parte de una consecuencia. De un momento de la vida de uno. De uno. Y de muchísima gente que estaba ahí con uno. Casi un documental de eso. Entonces. Un poco. En el capítulo anterior. De hace tantos. Cuando intenté hacer el running commentary de. De matrimillas. Tenía que ver con eso. Que vean que incluso detrás de una película. Como matrimillas. Que sé. Que la gente que por lo general ve estas entregas. Las de gelatina. Las de. Es más. Pilla. No le va a gustar matrimillas. Es más. Pilla. No le va a gustar matrimillas. Un verso sin esfuerzo. Yo entiendo eso. No soy boludo. Yo entiendo que. La gente que compra la remera de Morbo. Y no le gusta matrimillas a la gente. Digo. Puede gustarle a alguno. Pero ustedes me entienden. Y yo lo entiendo eso. No es que soy ingenuo. Digo. ¿Cómo puede ser? No. Yo entiendo. Que más cercano a la sensibilidad. El público que ve estas entregas. Puede ser una película como Claudia. O una como 20.000 Besos. U otros títulos. ¿Sí? Yo eso lo tengo clarísimo. No es una sorpresa. Ahora. La oportunidad. De avanzar. A veces tiene que ver con. Bueno. Salir de la zona de confort. Hacer algo. Que no necesariamente. No pensar en una coherencia. ¿Para quién? ¿Qué tipo de? Si yo estoy pensando en terceros. A nivel coherencia. No tengo que pensar en coherencias. O en caminos. Y sí. Se pierde. Se gana. Se corrige. Pero vuelvo. Que si he atravesado todo eso. Yo no puedo pararme. Enfrente de Borderlands. Y del tipo que hizo Thanksgiving. Decir. ¡Qué mierda! 0,0. Lo peor del año. Porque ¿saben qué? No está ni cerca de ser eso. No está ni cerca. Es una más que válida. Más que válida. Película para chicos de 12, 13, 14, 15 años. Que juegan a la Play. Que juegan a la Xbox. Que les gusta el juego. Que tienen ganas de ver un sábado a la tarde. Entre amigos. Una película de ciencia ficción. Más que válido. Más que válido. Más que me encantaría que fuera una película que hice yo. Me encantaría que fuera mía. Así tal cual está. Borderlands. Así. Me gustaría que diga. Dirigía por Sebastián de Caro. Y tenga ese póster con Cate Blanchett. Me encantaría. Me encantaría. Lo estoy diciendo con el corazón. Me encantaría que fuera mía esa película. Sí. Claro. Me encantaría que fuera mía Barrio Chino. Me encantaría. Pero eso es fácil. Me encantaría mía que fuera el Samurai. Me encantaría que fuera mía Blade Runner. ¿Saben qué? Pero lo mejor me toque un border. Ojalá. Ojalá. Si hacen border en las dos. Yo estoy. Yo estoy. Porque no todo el mundo va a ser Fellini. Polanski. Cameron. No es que solo hay sillas para la genialidad. El cine es muy amplio. Y si todos los jugadores de fútbol nacieran solamente para jugar en el City. O nacieran solamente para jugar en la selección. Bueno, el fútbol sería algo muy triste. Y si todas las películas fueran obras. Si uno tuviera en su videoteca solamente obras maestras consagradas. Que en el Netarbo tienen 17 estrellas. Sería muy triste esa videoteca. Porque en esa videoteca también hay caprichos. También hay cosas que nos han enamorado. Si todas las historias de amor nuestras fueran solamente las perfectas. Sería muy triste la vida. Si todas las noches que salimos con amigas, con amigos fueran de triunfo total. Sería muy triste la vida. A veces lo imperfecto tiene una belleza tan grande y tan importante como las obras descomunales que nos cambiaron. Uno no puede vivir a pura obra maestra. Uno no puede y no debe vivir a pura obra maestra. Es una vida muy aburrida la de obra maestrismo. Uno no puede vivir solamente viendo películas buenas. No puede. Y no puede solamente ser feliz con lo que tiene legitimación total y general. Unos nachos. Una bebida. Borderlands. Pura diversión. Pura renuncia a la trascendencia. ¿Saben qué bello es también? Y está vivo eso. Lo dije y fue muy parecido a lo que hablé cuando hablé de Aquaman 2. Eso que parece sin infecto, desechado. ¿Saben qué? Hice una comedia para toda la familia. Como esas de los ochentas. Con estrellas, con vehículos para estrellas de una casa productora. Con los trailers, con... ¿Y qué tenía en mi cabeza? A Ivan Reitman, a John Landis. Que no tienen todas las obras maestras. Por supuesto, estoy hablando de genios, de la comedia. Pero tenía eso en mi cabeza cuando se llama Trimilla. Estoy jugando a esas historias, de esos guiones que escribieron otros. Y que entonces uno tiene que ir y poner lo que puede. ¿Cómo me lo voy a perder? Si yo amo el cine. Y amo el cine y tengo películas que van desde Mendigo a Millonario, que es genial. Hasta el Napoleón de Gans. Digo, ¿cómo? ¿O no? Bueno. Espero que lo hayan pasado bien. Con estas ideas. Sebas, Matrimillas es pésima, pero no pasa nada. Es un trabajo, Claudia está, Bárbara. Yo no coincido, ¿eh? Vos lo decís, te respeto tu palabra, sos espectador. Te hago una pregunta. ¿Por qué es pésima? Poneme por qué es pésima. Pero lo voy a leer, ¿eh? Poneme por qué es pésima. ¿Qué te parece pésimo? Porque pésimo es muy fuerte. Pésimo es que no tiene nada bueno. Pésimo es que no está bien hecha. Pésimo es que no tiene nada, absolutamente nada que valga la pena. Y yo discrepo enormemente contigo. Está bien, yo soy parte interesada, dirigí la película, pero me parece que tiene varias cosas buenas. Muchas cosas buenas. No te voy a decir que no tiene ningún error, porque sería un tanto pretencioso. El guión, demasiado sonso, por eso no pasa nada. Te lo discuto. Pasa algo en todas las escenas. No hay una sola escena, al contrario. Si me preguntás a mí, yo creo que pasan demasiadas cosas para la duración de la película. Pasa de todo en la película. De todo. En la película se establece la... No, no lo voy a enumerar, pero una de las cosas que charlamos con Juan Minujín, con la gente, cuando estábamos en la preproducción, era que no hay escena donde no pase algo. No hay ningún momento en donde no pase nada. La veré de nuevo, la vi cuando salió. Mira, te recomiendo algo, si te interesa. Mira, mirala con el comentario de audio que está hecho acá. Pone Vimo Matrimillas y cuando veas... Mirala, sí. Que yo pego un aplauso y se ve la película en paralelo y después me decís. No te voy a convencer de que te guste, pero me parece que le podés sacar algo. Hay gente que me dice que Claudia es pésima. Pasa lo mismo. Hay gente que me dice que 20.000 besos es pésima y hay gente que me dice que son pésimas las 3 y que me digo otra cosa. No te preocupes que las combinaciones son totales. No, no, no. Nunca falta alguien que le tire mierda a lo que haces, así que no, quedate tranquilo. Coincido, disfruto mucho tanto obra maestra como películas livianas. Yo te amo. Gracias, Arcoiris. Muchas gracias a la gente que banca esto. Pero sí, pasa todo el tiempo. ¿Hay películas reconocidas pésimas? Es que pésimo, pésimo. Muy... Valen, valen EPSS. Pésimo es... Pero pará. Chep Firito. Claudia es buenísima. Para vos. Yo te entiendo, ¿eh? Pero sabés que Claudia tampoco... Ni Matrimilla es espésima ni Claudia es buenísima. Hay gente que dice que Claudia es una bosta. Como vos decís que es buenísima. Y sabés que tienen razón los dos. No sé si se entiende el punto al que estoy yendo. Porque si no parezco un esquizofrénico que está diciendo, no, Claudia es malísima y Matrimilla es genial. No, yo no creo ni que Claudia sea genial objetivamente, ni que Matrimilla sea pésima objetivamente. Creo que a vos te parece eso y entiendo coherente que a alguien que le parece buenísima a Claudia no le parezca buenísima a Matrimilla. Yo entiendo eso. Eso sí lo entiendo y te banco. Lo que te sugiero, si te divierte intentar meter en caja porque el tipo que hizo una hizo la otra. Mirate el running comment que hicimos acá. La subjetividad afecta, hay palabras para... Perdón, eh. Tenía un estornudo atragantado, no me dejaba leer. ¿Qué tendrá que ver, no? La subjetividad... Hay paladares para todos los gustos. Aguante la menta granizada. A mí me encanta la menta granizada. El simple hecho de filmar algo y que se entienda salva una peli y de ser pésima. Yo digo, yo creo lo mismo. Yo creo que la pericia, con que esté contada la historia en un mismo tono, ya habla de una pericia por parte del equipo entero y profesional que está... Que es difícil de hacer. Seba, quiero comprar tus libros. Bueno, en HD, ediciones, en mi ferio derecho, en la Fed, creo que termino hoy. En la feria de editores tenés los poemarios. Diario de un caishu y Un tiro en un huevo. Después, en UOEA, que también estaba en la Fed, tenés Aterrizado en una crisis muy común. De Penguin, en las librerías tenés Las aventuras de un nuevo biólogo recién recibido, La flor más falsa del mundo, La mentira más hermosa y Cielo Drive. Y tenés también, de Ediciones B, Mi método, que no me gusta tanto porque es el primero, pero tenés todos. Y, perdón, Depay 2, de Planeta, La máquina de chicle y neón. Capaz tiene que ver con lo que hablas siempre sobre nuestra relación con las imágenes. Sí, yo creo eso. Pésimos de Room. Pero le marcó tanto que es difícil, ¿no? Qué difícil. ¿Hay alguna manera de comprarte directo a vos? No, yo no los vendo. Yo vendo las NASAS, que quiero agradecer a todo el mundo que las compró. Quedan muy poquitas. Las NASAS se han vendido muy bien y con eso vamos a financiar la NASA gigante. Lean la descripción de este video y ahí van a ver todo. ¿Seba, alguna recomendación para aprender sobre lenguaje cinematográfico? Pero, ¿para qué querés aprenderlo? ¿Para hacer películas o para disfrutar las películas? Vean canales, escuchen Crimen Organizado, vean, escuchen Doble O... Vean, hay varios youtubers que hacen cosas muy buenas hablando de cine, muy serios, argentinos. En algún momento haré una lista, muy buenos, pero presten atención porque hay gente muy copada hablando de cine. Hay buenos podcasts también, con diferentes miradas, está bueno combinar. Para loco, yo dije pésimo comparándola con la más grande. No te enojes, Eva, tengo todo tu libro. No, no me enojo, no pará. No me enojo. Si sos el mismo que dijo, es genial la otra. Lo que digo es que no coincido en la mirada total de ninguna de las dos. ¿Leíste el libro Cinematic Storytelling? No lo leí. Cielo Drive, se los recomiendo a todos y después ver la peli de Quentin. Muchas gracias. Canal de YouTube de Crítico y Cítrico. Hay clases de todo, aparte, sí, y trabaja mucho sobre esto de nociones para ver una película. Seba, pasa un director, perdón, ¿eh? Pasa un director, no sé qué hice, no estoy leyendo. Perdón, ¿eh? Se los recomiendo. Pasa un director que, ¿ustedes ven lo que dice el mensaje? Porque yo no estoy pudiendo scrollear el chat. A ver, no, no he hecho, no se me mueve. Bueno, si alguien me puede leer el mensaje y me lo pone, no estoy viendo qué onda. No sé, ¿qué pasó? No me está corriendo el... Quedó acá arriba. Acá está, pará. Seba Sos de puntuar películas, no. Para, loco. Yo dije esto, y una vez se va... Para, Seba, para un director es difícil tener un estilo, ¿es necesario? No se arranca teniendo un estilo y no es necesario. Uno va haciendo y se forma o no se forma. No es algo que uno pueda predeterminar. ¿Qué más? A ver, el otro mensaje. Había otro que estaba bueno. Ahí está. ¿Se puede hacer cine en un reel? No. Para un director, ahí está. Ahí lo leí. Para un director, si lo sigo, crack. Dice si para un director es difícil tener un estilo o no. Vi Matrimilla con mi familia cuando se estrenó en Netflix y la pasamos excelente. Gracias por la película. Bueno, acá voy a este ejemplo. Luca Marxista le pareció eso. No creo que a todo el mundo tenga que parecerle eso. Y me parece admisible que a alguien le parezca lo contrario. A eso me refiero. ¿Hablaste o vas a hablar de Trap, de Shyamalan en general mañana en Climilla? Mira, ¿qué canal de YouTube dijo? Pasa que con cada película nueva de M. Night Shyamalan dice alguien que es buenísima y otro dice que es pésima. Sí, claro. Y sí. Y probablemente las dos cosas sean verdad. Buenas noches, gente. Buenas noches. Mañana vuelve Climilla. Me tengo que ir a tomar un mate. Gracias por haber estado ahí. Vean Flixo. Nos vemos.